Nos juntamos con las dos empresas, Unión Bus y San Cayetano, donde estuvieron los dueños acá, bueno, estuvimos con el intendente, con parte del gabinete, donde ya se llegó un acuerdo, se van a hacer credenciales justamente para los chicos, los abonos lo van a dar la empresa, la oficina va a estar en el paseo de los artesanos, donde justamente, bueno, estamos viendo que si Dios quiere, capaz que la semana que viene ya pongamos una fecha. O sea, tenemos que esperar nada más porque creo que las credenciales van a ser el mismo material que el documento, que la cédula, así que tenemos que esperar si nos llega la impresora, yo calculo que si Dios quiere la semana que viene vamos a estar inaugurando la oficina y la primera semana de junio esperemos que estemos dando las primeras credenciales para los chicos, ¿no? Se va a dividir en etapas, vamos a empezar primero con los primarios, después será secundario el mes que viene y después con terciario, eso es lo que se arregló, justamente también hay algo bueno, más allá de que esto se va a hacer una realidad y va a ser un beneficio para todos los chicos de acá de Perico, se quedó con la empresa de que cada tres meses, como decíamos nosotros, de que se va, los chicos tienen que presentar una constancia de alumnos regular para saber que siguen vigentes, también le vamos a pedir la libreta. Entonces la libreta sería para todos los jóvenes, que esto es un incentivo justamente por parte del intendente, por parte de las empresas, que todos los alumnos que tengan todas las materias aprobadas, se les va a dar una tarjetita premium, una tarjetita VIP, donde sábado y domingo van a viajar gratis. Así que es un incentivo muy bueno, esto es una noticia que, bueno, se llegó a un acuerdo ayer con las empresas, que justamente es una noticia muy importante que también lo decidió el intendente, todo el gabinete, así que yo creo que queremos incentivar a la educación, es un compromiso para nosotros también de que todos los jóvenes puedan estudiar, así que esto es justamente lo que es sábado y domingo, no va a entrar con la cantidad de boletos y abonos que se les va a dar de viernes a sábado. Así que esperemos que los jóvenes tengan esta oportunidad de asumir este compromiso y este beneficio donde, bueno, el municipio está a disposición de todos los alumnos y jóvenes de cada institución.